Salvo que esté tonificado. Ahí nos dicen ahora que hay muchas mujeres que tienen incontinencia urinaria, incluso de prolapso, que pierden el útero, que se les sale y se lo quitan. Y eso lo que está indicando es que hay falta de tonicidad en toda la musculatura interna de abajo. Entonces a ese nivel, tanto chicos como chicas, lo que nos interesa es estar ahí bien tonificados. Power Maker Supreme, ya que gracias a la arginina que contiene, puede favorecer el tono muscular y mejorar el flujo sanguíneo. Asimismo, favorece los procesos naturales de producción, reparación, regeneración y fortalecimiento de los tejidos del cuerpo. Es por ello que puede beneficiar al proceso de cicatrización natural. La arginina también participa en la formación de huesos y tendones y puede ayudar a disminuir la fatiga muscular. Te sugerimos tomar Power Maker Supreme antes de la actividad física y por la noche antes de acostarse. O si lo prefieres, puedes tomarlo antes o después de los alimentos. Decide a tu favor y nutre tus músculos. ¡Gracias!